¡Muy buenas! Soy Nuyah y hoy estamos de nuevo en Solo en Minecraft. En el capítulo anterior hicimos muchas, muchas cosas, entre otras, esta tiza. La tiza ritual, la tiza con la que vamos a hacer que nuestra escoba vuele. Pero primero lo que tenemos que hacer es preparar todo para poder hacer este ritual. Primero vamos a comer. A comer un poquito, a ver, tengo más comida por aquí. No, no tengo comida. ¿Y en la mochila? Tampoco. Vale, pues vamos a ir a por comida y ahora volvemos aquí porque tenemos que hacer un altar nuevo. ¿Por qué? Porque los círculos de invocación necesitan, además de mucho espacio, un altar que les proporcione energía. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A ver, por aquí no hay nadie. Genial. Ya no suelen aparecer, ¿eh? Monstruos en la habitación. Vale, aquí tenemos comida. No, aquí sí. Genial. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos, nos llevamos zanahorias. Perfecto. Y ahora nos volvemos para poder prepararlo todo muy, muy bien. Vamos a necesitar crear un altar nuevo. Y si puedo, la sopa de redstone. La sopa de redstone para ponerla dentro del cáliz. Vamos a mirar cómo se craftea la sopa de redstone. A ver. Red. Ahí estamos. Redstone soap. La receta es... Ahí la tenemos. Tenemos redstone. Tenemos lengua de perro. Vale. Drop of luck. Drop of luck se hace con Mutandis Extremis, Refined Evil y frasco con agua. Tenemos Mutandis Extremis, tenemos frasco con agua. Y en Refined Evil se hace Diamond Vapor y una lágrima de Ghast. Una lágrima de Ghast que no tenemos y que tendremos que ir a por ella al nether. Pero primero vamos a craftear el altar. A ver, el altar, el altar, el altar. ¿Cómo se craftea? Altar. Ahí lo tenemos. El altar, su receta es la siguiente. Bread of goodness. Tenemos madera de esta. Tenemos ladrillos de piedra. Ahora, tendremos ladrillos de piedra aquí. A ver, cuidado que lo vemos todo en gris porque aquí he puesto esto. Genial. Ahora lo vemos todo perfecto. Tenemos la madera. Tenemos... No tenemos la piedra. Vale. Pues tenemos que craftear ladrillos de piedrecita. Que, para asegurarme, voy a mirar qué tipo de piedra necesitamos. A ver... Piedra... Vale, no roca, sino piedra. Perfecto. Pues nos vamos hacia arriba a conseguir estos materiales. La piedra y craftaremos ladrillitos. Genial, genial, genial. Y podremos hacer una escoba voladora con estos rituales. Porque así podremos desplazarnos mucho más rápido por el mundo. A ver, necesitamos piedra. Bueno, ladrillos de piedra sí tengo. Piedra musgosa. Ladrillos de piedra. Vale, genial. Genial, genial, genial. ¿Puedo con estos? Creo que voy a necesitar más. A ver, tengo... Bueno... Voy a necesitar ocho. Sí, me faltan. Me faltan bastantes. Vale, pues aquí tenemos piedra. Vamos a hacer ladrillitos de piedra. A ver... Era así... Y me dan cuatro. Genial. Pues ahora devolvemos la piedra a su sitio. Y ahora ya podemos ir a craftear. A craftear el altar que nos permitirá hacer cosas muy, muy chulas. Vale, cerramos por aquí. Y nos volvemos a nuestra zona de invocaciones. Por cierto, muchos me habéis visto a través de Facebook y de los comentarios del vídeo que... Busque el amor. Que busque una pareja y me case y tenga hijos y tal. Pues es algo que tenemos que hacer próximamente, la verdad. Breath of goodness y exhaler of honored one. Vale. Pues aquí tenemos breath of goodness. Necesitaremos dos. Justo lo que tenemos. Y exhaler of honored one. Lo mismo, dos. Perfecto. Nos vamos aquí. Y es... Esto aquí. Esto aquí. Esto a... Frasco con agua. ¿No? Me falta un frasquito con agua. Vamos a comprobarlo. Ya sabéis que los crafteos estos son complicadetes. A ver... Sí, frasquito con agua. Tenía frasquitos con agua aquí. Me acuerdo... Me acuerdo que los dejé arriba. Me acuerdo que los dejé en un lugar donde tenemos que volver. Pero como ya llevamos todos los materiales, haremos el crafteo arriba. Y no tenemos que volver aquí en un buen rato. Pues lo que os comentaba. Tendremos que ir a buscar por los pueblos a alguna mujer que nos guste. Porque ya sabéis que no podemos resucitar a nuestra amiga casi mujer. A ver, aquí no tenemos nada. Y aquí... ¿En serio que no tengo frascos con agua? ¿Cómo no voy a tener frascos con agua? Pues cojo de aquí. Tampoco hay aquí... ¿Cómo puede ser que no haya frascos con agua? Mira, aquí tengo un cubo con agua. Vale. Pues tiramos el cubo con agua aquí. Luego vamos aquí... Bueno, mejor los crafteo. Mejor los crafteo porque iba a decir vacío una poción. Y así ya tengo el... El frasco con agua. Pero no, prefiero... Prefiero craftear que seguro que tengo cristal. ¡No tengo cristal! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Y no tengo... ¿En serio? ¡Wow! Vale, pues nada, nada. Vamos a vaciar un frasquito que solo necesitamos... Bueno, dos. Dos frasquitos que necesitamos vaciar. A ver, por aquí... Vamos a los frasquitos. Y tenemos justo dos. Pues los vaciaremos. Porque de todas formas, ya sabéis que donde tengo... En la fortaleza aquella, tengo un montón de frascos. Nos bebemos esto. Y nos bebemos esto. Genial. Y ahora los rellenamos con agua. Uno. Y dos. Perfecto. Y ahora ya podemos craftear nuestros altares. Y veréis en qué zona más chula vamos a ponerlo para hacer las invocaciones. Ya veréis. Ponemos esto aquí. Dos. Ponemos los ladrillos. Uno, dos. Uno, dos. Ponemos los frascos. Y ponemos, ponemos, ponemos... Exile of Honor 1 y Breath of Wonders. ¡Perfecto! Y ahora... Vale, 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 vale. Faltaba un poquito de piedra. Ahí la tenemos. Ya tenemos los seis de altar. ¿Dónde vamos a colocarlos? En el techo. Como habéis visto, necesito comida. Aquí tenemos las zanahorias. Perfecto. Vamos a comer un poquito. Como habéis visto, el techo siempre está desploblado. Pues ahora lo vamos a poblar. Lo vamos a poblar para hacer los rituales, los encantamientos. Al menos los que no sean destructivos. Porque hay algunos de invocar demonios y demás. Que si los invoco en el techo del castillo igual perdemos el castillo. Pero no pasa nada. Vale. A ver. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Creo que lo que podríamos hacer sería sustituir lo que viene siendo la piedra por el altar. Yo creo que podría ser bastante útil. Mira, son seis. Sería este trozo. O quizá no. Aquí me da para hacer los círculos. O lo puedo tirar un poquito más para atrás. Por ejemplo aquí. Yo creo que aquí sí, ¿no? Me daría para hacer los círculos sin problema. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuidado que no me venga nadie por detrás. Vale. Genial. Ahora tiene tres de poder. Tres de poder porque claro, aquí no hay nada de naturaleza. Así que vamos a tener que hacer la parte de arriba del castillo, digamos, muy ecológica. Para ello vamos a traer, vamos a tener que hacer más candelabros como hicimos la otra vez. Vamos a tener que traer árboles. Vamos a plantar árboles, sí. Venga, 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 venga. Tengo brotes, creo que tengo brotes y si no tendremos que ir a buscarlos. Y también vamos a mirar los crafteos del candelabro y demás. Además, porque ya los tendremos ahí, los pondremos encima de... Mira, por ejemplo, las calaveras de esqueleto las tengo... No sé dónde las tengo. Igual en el inventario. Sí, vale. Tenemos ya las calaveras de esqueleto. Y ahora sería un candelabro y un grial. Para el candelabro tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, y para el grial aquí, mira. Tenemos el grial primero y el candelabro aquí. Vale, perfecto. La receta, vale, una tunet stone. Y para el grial aquí lo mismo. Lo mismo. Vale, pues... Whiff of Magic, diamante y cubo con lava. De acuerdo. Diamante, pues vamos a necesitar dos. Después, Whiff of Magic lo tenemos abajo y cubo con lava. Tenemos aquí tres cubos. Pues tendremos que ir al nether a llenarlos. Vale, perfecto. Pues vámonos al nether. Que además, como necesitamos una lágrima de gas para hacer la sopa de restos. Vamos a intentar encontrar a un gas que nos quiera dar su llanto. Sus lágrimas. Vámonos al nether sin parar. Aquí tengo Whiff of Magic. Ahí tenemos Whiff of Magic. Necesitaremos dos. O uno. A ver, miramos receta. De aquí no. Y de aquí tampoco. Ah, vale. Para la Tunet Stone. Sí. Vale. Necesitamos dos. Necesitamos justamente dos. Vale. Uno, dos. Y el resto lo dejamos aquí. Y ahora nos vamos al nether. Al nether a buscar un gas que realmente son muy complicados de encontrar. Al menos en esta semilla. Vale. Ya estamos aquí. Ahora tenemos que primero recargar el cubo con lava. Vamos a coger... Pues si tengo cuatro cubos, dos. Lo menos dos para los crafteos. Vale. Genial. Vamos aquí. Y ahora uno y dos. Y dos. Ahí está. Perfecto. Y me gustaría buscar un gas. Pero no sé dónde puede estar. Y además si llego a tener la escoba voladora. Podré encontrarlos mucho más rápido porque podré volar. Así que voy a darme un paseíto muy muy rápido. Pero si no lo encuentro. No vamos a complicarnos la vida. No vamos a complicarnos la vida porque si muero. Perdería un montón de cosas. Vale. Pues como no hay. Vámonos a continuar con lo nuestro. Hacer el candelabro. Hacer el grial. Y después a plantar muchos arbolitos. Muchas plantitas. Alrededor de nuestro altar. Venga. Nos estamos yendo. Volvemos al mundo de la superficie. ¿No? Al overworld. Y ahora es momento de craftear. Craftear. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se craftea esto? Lingotes de hierro y antorchas. Y esto con pepitas de oro y oro. No tengo el oro. Así que me llevo estas pepitas. Y ya está. Y me voy para arriba. ¿Veis? Tenemos lengua de perro. Vale. Genial. 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 Pues vámonos para arriba. Tengo brotes de algo. No tengo brotes. Pero esto, el Spanish Moss, me lo llevo para darle más poder al altar. Venga. Para arriba. Vámonos para arriba. Que nos está esperando. No vamos a dormir porque la noche es joven. Wow. Toda la familia de zombies que quiere pillar. Me lo han dicho. Me lo han dicho. Mira. Queremos pillar. Venga. 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 Ahí estamos. Han pillado todos. Ya sabéis que necesitamos nivel para encantarnos toda la armadura. Todo. Porque si no, es tontería que me haga la corona de monarca. Porque luego no sirve para nada. Me matan y la liamos. Vale. Perfecto. Y ahí estamos. Genial. Pues ahora lo que tenemos que hacer es craftear. Craftear la Tunet Stone. Que era diamante. Aquí dos de diamante. Uno de lava. Y with a magic. Vale. Una Tunet Stone. Y el otro cubo con lava. ¿Dónde está el otro cubo con lava? Genial. Genial. No hemos cogido... No hemos cogido toda la lava que necesitábamos. Increíble. Pues nada. Voy a hacer un pequeño corte para que no me veáis otra vez ir al nether tal tal tal. Y me veréis en el nether recoger la lava y luego volver... ¿Qué? No me dispares. Que no me dispares. Ahí estamos. Genial. Vamos a coger lava. Vamos a llenar dos cubos. A ver si ahora se llenan de verdad. A ver. Aquí. ¡Ah! Vale. Que como tengo el inventario lleno, se me caen. Vale. Pues lo que tenemos que tirar es la basurilla. Si es que tengo un montón de basurilla. Vale. Perfecto. Y ahora llenamos. A ver. Un cubito. Y dos cubitos. Venga. Perfecto. ¿Tenemos dos cubitos llenos de lava? Sí. Genial. Genial. Vale. Pues lo mismo. Otro corte y me veis ya en el castillo y así no os aburro con el paseíto. Estamos dentro del castillo. Vamos a comer un poquito. A ver. Y ahora ya vamos a poder craftear la Tunnel Stone, los candelabros y todo lo que nos interesa si nos rompo una puerta con la zanahoria. Porque igual la zanahoria se vuelve loca y empieza a destruir cosas. Vale. Perfecto. 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 Pues ponemos esto aquí, esto aquí y el Wiff of Magic. Genial. Me voy a poner en la mochila el otro cubo de lava. El cubo con leche. La tiza porque ahora no la necesito. Y a ver. Vamos a craftear. Primero era a Tunnel Stone. Aquí tres de hierro. Y las antorchas. Genial. Vale, ya tenemos el candelabro y ahora era con lingotes. Con lingotitos de oro. A ver. El grial era. No me acuerdo. Vamos a mirarlo. Vale, 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 vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Aquí. Perfecto. Pin, pan. Perfecto. Y aquí tenemos el grial. Vamos a devolver todos los materiales. Aquí tenemos el oro. Aquí tenemos el hierro. Y también quiero dejar la madera. La madera por aquí. La madera por allá. Vale, genial. Y esto también. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque así tenemos el inventario mucho más limpio. Y no nos causa problemitas. Vamos a irnos ahora a nuestro... ¿Dónde están? ¿Aquí dentro? ¿Aquí dentro? No. Bueno. No pasa nada. Vámonos para arriba. Vámonos a nuestro altar. Porque ahora... Yo creo que va a tener bastante poder. Quizá no todo lo que debería. Pero igual... Si le pongo una base de madera... Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Esperad un momento. Vamos a picarlo. Vale, y ahora veréis lo que estoy pensando. Mirad. Vamos a coger esta madera que además es madera de esta poderosa. Porque nos permite craftear cosas del witchery. Y vamos a hacerle como una base. Y encima de esta base vamos a poner el altar. A ver qué pasa. Ponemos aquí el altar. Perfecto. Y lo que vamos a hacer para poder acceder a él va a ser ponernos una escalerita también de madera. Así natural. Perfecto. Entonces, aquí le vamos a poner... 21 solo. Aquí le ponemos una calavera y no sube apenas. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque no sube. Es que no sube nada. Mirad. 63. 63. Pues creo que este no se va a dar el mejor sitio para poner el altar. Porque con todo lo que lleva que no reaccione. Vamos a mirar por aquí por la ventana. Bueno, por la ventana. Es un decir. Pues igual deberíamos hacerlo en alguna llanura. Tipo por ahí. O aquí abajo y plantar muchos árboles. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Porque es que mirad. Tiene de todo. Porque esto... Esto son cosas que le dan mucho poder. Y me tiene 63. Es que 63 no es nada. Vamos a picarlo todo. Y nos lo llevamos abajo. No tiene sentido. Ya me dijisteis muchos de vosotros. Inuya. Cuidado con el altar. Que... Tiene que tener mucha naturaleza alrededor. Pero pensaba, no sé. Que no necesitaría tanta para conseguir al menos 100 de poder. Es que necesitamos 3000. Mirad. Miramos aquí. Para hacer este encantamiento. Altar power 3000. Increíble. Vale. Pues vamos a intentar llevárnoslo abajo. Y a ver si podemos dejar el altar ya bien, bien puestito. ¿Puedo saltar? Igual me mato. Igual me mato y no quiero matarme. Vale. Venga, 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 venga. Pues vamos a correr. Vamos a bajar. Y vamos a mirar donde podemos colocarlo. Porque tiene que ser una zona llana. Para poder hacer los encantamientos. Y tiene que ser una zona... Adecuada. Y eso ya no sé yo donde podremos encontrarlo. Vamos por aquí. Salimos del castillo. Quería tener el altar en el castillo. Pero claro. Si lo tengo aquí. Esto es un cementerio. La verdad. No se ha muerto aún nadie más. Pero... Pero ya se morirán. No puedo poner los perritos que se me han muerto. Porque... Es que no tienen nombre. Porque me faltan las etiquetas. Vale. Pues por ejemplo. Aquí. Bien. O podríamos aplanar un poquito esta zona. Vamos a aplanarla. Sí, 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 sí. Vale. Pues lo que voy a hacer... Es... Un pequeño corte. Y lo que haré será aplanar. ¿Esto tengo una pala? No tengo una pala. Bueno. No pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser aplanar esto. Más o menos por aquí. Yo creo que así iría bastante bien. A ver. Por aquí un poquito. Y así miramos cómo queda. Vale. Aplanar lo que vendría siendo esta zona. Esta zona hasta aquí. Por aquí. Pim pam. Pim pam. Perfecto. Más o menos por aquí. ¿Cómo lo veis? Vale. Pues ahora hago un pequeño corte. Y lo veréis que ya estará todo aplanado. Bueno. Pues ya lo tenéis todo aplanadito. Ahora lo que vamos a hacer es poner el altar. A ver si aquí tiene más poder. Porque la verdad me he quedado muy muy sorprendido. Aquí lo ponemos. Pim pam. Pim pam. Vale. Que tiene 320. Es que mirad la diferencia de 3 que tenía ahí arriba. Aquí que tiene 620. Vale. Ponemos esto. Ponemos la calavera. Ponemos el grial. A ver. A ver. A ver. Aquí lo tenemos. Perfecto. Y ahora tiene 960. Vale. 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 Ahora vamos a poner el Spanish moss. Ahí. 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 Perfecto. Lo vamos a rodear de Spanish moss. Por aquí. Por aquí. Genial. Ya tiene 1014. Vamos a conseguir ahora semillas. Semillas de árboles. Y lo vamos a plantar alrededor. Tengo cizallas. Genial. Perfecto. 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 Pues vamos ahora a conseguir eso. Semillas. Brotes. Y haremos que crezcan arbolitos alrededor. Por suerte. Tengo aquí un bosque que nos va a permitir conseguirlo. Genial. Pues no. Así no. Que si no me llevo las hojas enteras. Que también me voy a llevar unas cuantas. Vale. Algo así. Genial. Y ahora el resto. Bueno. Con la espada no. Con el libro. El resto así. Bueno. Mejor puedo picar el tronco. Y que caigan las semillas por su propio peso. Sí. Sí. Genial. Pues que vayan cayendo. Porque necesitamos un altar muy muy poderoso. Me gustaría dejarlo hoy todo listo. Para poder encantar la escobita. Genial. Ya tenemos esto por aquí. Ahora esto. Pim pam. Además de los brotes que sobren. Siempre podemos pasarlos por el horno del witchery. Y hacer más esencias. Que se nos están acabando la verdad. Vale. Por aquí. Genial. Pim pam. Pim pam. Perfecto. Ahora por aquí. Vamos picando. Y se supone que tienen que ir cayendo los brotes. Se supone. Porque igual no. Igual dicen. Si tienen que ir a conseguir el objetivo. Mejor no caemos. Y ya está. Que no se puede. Da igual. Se lo inventan. A ver. Vamos a ver. Por aquí. Cuidado. Ahí estamos. ¿Cómo van? Mira. Aquí hay brotes. Aquí hay brotes. Perfecto. Aquí hay hojitas. Genial. 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 Y van cayendo. Si que van cayendo poco a poco. Van cayendo las hojas. De acuerdo. Pues miremos cuantas tenemos de brotes. Dos. Me gustaría unos cuantos más. La verdad. Y flores. Flores. Necesitamos también muchas flores. Vamos a recoger por aquí. Florecitas. Para que la naturaleza envuelva al altar. Porque ya sabéis que el altar se rige por la naturaleza que la envuelve. Vale. Cogemos por aquí. Cogemos por aquí. Cogemos por aquí. Me gustaría alguna flor que no fuera amarilla. Ahí tenemos las rojas. Genial. Que además también si algún día necesito tintes. Pues mira. Lo tendré al ladito de casa. Genial y genial y genial y genial. Ahí las tenemos. Vale. Pues ahora ya vamos a volver a ver cuanta energía le podemos dar. Tenemos que llegar a 3000. El objetivo es 3000 de poder mágico. Vale. Por aquí ha caído algún brote más. Seguro. Seguro que ha caído. Mira. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí tenemos otro. Perfecto. Muy bien. Nos estamos llenando. Nos estamos llenando de brotes. A ver. Vale. Tenemos. Tenemos más que suficientes. Para lo que queremos. Tenemos más que suficientes. Bien. 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 Ahora solo tenemos que volver. Tenemos que volver triunfantes. Tenemos que volver victoriosos. Tenemos que volver a nuestro altar. Que además es que está en plan ahí. Como algo que han puesto. Que alguien ha montado una mesa. Y se ha ido. Vale. Perfecto. Pues ahora lo que tenemos que hacer es plantar los árboles. A ver. Vamos a plantar aquí. A ver. Uy. Cuidado. 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 Que ya nos salen ahí líneas amarillas. Aquí tenemos que poner un arbolito. Por ejemplo. Aquí. Y otro. Aquí mismo. Y después de los robles. Por ejemplo. Ponemos uno aquí. Y otro aquí. Genial. Y florecitas. Bueno. Florecitas cuando ya estén. Vale. Tenemos. A ver. Mil novecientos. Genial. Pues vamos a ir a por polvo de hueso. Porque no tengo. Polvo de hueso. Y más Spanish moss. Porque vamos a rodear todo el altar. De Spanish moss. Primero vamos a comer un poquito de zanahoria. Genial. ¿Qué? Habéis oído una explosión, ¿verdad? Bueno. No voy a hacer preguntas. Cuando hay algo malo y no ves nada. Mejor que no te lo preguntes. Porque si te lo preguntas te acercarás al mal. Y el mal te matará. Vale. Entramos por aquí. ¿Qué ha pasado? A ver. A ver. A ver. Mati. Mati el caballero. Que igual. Igual tienes que morir. ¿Qué habéis hecho? No, 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 no. No quiero ni... ¡No! ¡Ey! Chavalota. No quiero ni preguntármelo. ¿A qué había venido aquí yo? Es que ya ni me acuerdo. Ah, sí. Iba al Witcher. Y es que no tenía ni que subir aquí. Bueno. Vamos a recogerlo esto. Y ya fuera de cámara lo reconstruimos. Porque no sé por qué ha explotado un creeper. ¿A cuántos metros de mí? ¿A cuántos metros de mí? Se supone que con los guardián no explotan, ¿no? O es que este chico, Mati el caballero, ha cogido un bazooka y ha destruido el castillo porque es una persona rebelde. No sé. La verdad es que no sé qué ha pasado. Recogemos Spanish Moss. Genial. Y de aquí también un poquito. Como esto vuelve a crecer, pues no tenemos mucho problema. Vale. Por aquí. Genial. Y teníamos que coger algo más. El polvo de hueso. Me ha dejado súper, súper descentrado, ¿eh? Súper descentrado. La explosión está cabido. Porque es que... ¿Cómo puede explotar un creeper si tú no estás cerca? No, 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 no. No está bien. No está bien. Bueno, en fin. Venga, vamos por aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es que crezcan los árboles. Que crezcan los árboles. Sí, claro. O destruirlos. También podemos destruirlos porque somos personas rebeldes. Vale, a ver. Por aquí, por aquí. Muy bien. Ahí. Que crezca el árbol. ¿O no puede crecer? No. Sí, sí que puede. Sí que puede. Genial. A ver. Este de aquí. Muy bien. Y este. Genial. Vamos a rodear de hispanismos el altar. ¿Dónde lo tenemos aquí? Genial. A ver. Vamos por aquí. Uno, dos. Ahora que no venga un creeper y me lo destruya todo. Que también sería lo que faltaba. A ver. Que tenemos dos mil ciento noventa y seis. Vale. Vamos a poner hispanismos también por aquí. Perfecto. Por aquí. Un poquito también por aquí. Y por el último árbol no puede faltar. Perfecto. De acuerdo. Ahora vamos a poner florecitas. Vamos a poner florecitas pues por aquí. Por donde no vaya a hacer los círculos de invocación. No. No, 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 no. La he liado, ¿verdad? La he liado. La he liado porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puedes explicar qué es eso que explota porque sí? No, no, en serio. ¿Por qué está explotando el mundo? ¿Por qué está explotando el mundo? No tiene ningún sentido, de verdad. Esto es ya Minecraft que dice... A ver, Inuya. Te estás acercando demasiado a una cosa épica. Te vamos a molestar. A ver. Vamos a poner aquí. Pim, pam, pum. Genial. Por aquí. Y por allá. Vale. Y ahora una plantita amarilla ahí para compensar. Tengo plantitas amarillas, ¿no? Sí, aquí. Genial. Pues mira. Quitamos esta. Y ponemos esto aquí. Plantamos. A ver. Plantamos uno de tierra. Y uno de plantitas. Genial. ¿Cómo vamos? Dos mil trescientos noventa y cuatro. Nos faltan, nos faltan aún cosas. ¿Qué podemos poner más? ¿Qué podemos poner más? Buena pregunta. ¿Podríamos poner más árboles alrededor, quizá? Sí, por detrás, por detrás. Está por los lados, pero no está por detrás. Genial, genial, genial. Vale. Pues vamos a poner por aquí más árboles. A ver. Vamos a poner uno aquí. Y lo vamos a hacer crecer. Porque ya sabéis que los árboles se molestan entre sí. Y eso puede ser un problema. A ver. Perfecto. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y... ¿Cómo ha crecido de poder? Dos mil trescientos veintiocho. Es que me falta, me falta, me falta. Me falta... Un poquito. Vale. Vamos a plantar todas las flores amarillas. También. A ver. Por aquí mismo. Genial. Y por aquí. ¡Ey, ey! Cuidado, 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 cuidado. Vale. Genial. Vamos a matar también a este. A todo el que veamos cerca. Porque si no, nos explota el mundo. Porque sí. Porque... Lógica de Minecraft. A ver. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Vale. ¿Cómo va? Dos mil cuatrocientos noventa y nueve. Nos faltan quinientos. Nos faltan quinientos. Vamos a poner de esta maderita. ¿Por dónde? Me preguntaréis. Y yo os diré... ¡Ja, ja! No lo sé. Vale. Vamos a poner de esta maderita, por ejemplo, por aquí. Ahí. Muy bien. Genial. Y por aquí mismo... Ya está, ya está, ya está. Ya la hemos gastado toda. ¿Cómo vamos? Uy. Eso ha quitado. Ha quitado poder. Vale. Cuidado que hay un esqueleto cerca. Ahí lo tenemos. Perfecto. Al menos vamos subiendo de nivel. Ya que vamos matando. Vale. Vale, 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 vale. Pues tenemos que quitar esto. Porque esto por lo que se ve no... No le mola de altar. ¡Ey! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No, ¿en serio? Bueno. ¿Sabéis qué? Mira, vamos a dejarlo aquí. Y voy a reconstruir fuera de cámaras todo lo que nos ha destruido. Y en el próximo capítulo, pues continuamos llenando de poder el altar. Y ya sabéis, si os ha gustado darle a like, compartirlo con todos vuestros amigos y hasta la próxima.